Mira a ver si caben más, a llevarse la mamá, mira a ver si caben más, a llevarse la mamá Le llevo siete maletas y con eso no me da, le llevo siete maletas y con eso no me da El avión que yo he prendado, de maletas ha quedado, el avión que yo he prendado, de maletas Oye querido, cuántas maletas Eso no tiene ejemplo, Ventura El multazo Fuera te están esperando, tus hijos y tus nietos, cuando se saludan, solo se oye esto Ay yo si lo quiero a ustedes, y nosotros te queremos Ay yo si lo quiero a ustedes, y nosotros te queremos El avión que yo he prendado, de maletas ha quedado, el avión que yo he prendado, de maletas ha quedado Y ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Porque ya llegó Navidad, ya ya, 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 ya Navidad, ay ya, 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 ya Navidad, ya, ya, ya Navidad, ya, ya, ya ¡ Navidad! ¡Felicidades mi gente! ¡Ve aquí a la aventura! ¡Mortal! ¡Qué rico, padre! ¡Y es loca! ¡Qué buena que da la vida para hermosa! ¡Qué buena que da la vida para hermosa! ¡Búscame un lechón, pavo, pollo, asado! ¡Para navideña y un buen anizao! ¡Pase de! ¡Qué buena que da la vida para hermosa! ¡Qué buena que da la vida para hermosa! ¡Dáime ropa nueva y unos bolaritos! ¡Va bailar con Johnny! ¡También con Quillito! ¡Y es loca! ¡Qué buena que da la vida para hermosa! ¡Y una Navidad pisante con el nuevo tiempo de hoy! ¡Y una Navidad pisante con el nuevo tiempo de hoy! ¡Esto es lo que se llama Junta de Directores! ¡Ey, señores! ¡Qué buena que da la vida para hermosa! ¡Qué buena que da la vida para hermosa! Gózate la fiesta, guarda el pantamayo, que vienen los reyes, tiene el fin de año Que buena que está Navidad para gozar, que buena que está Navidad para gozar Y otra Navidad picante, como en los tiempos de antes ¡Felicidades, Pirito! ¡Felicidades, papá! ¡Ventura! ¡Y después de octavo! ¡Adiós, Pirito! ¡Noveno! ¡Bueno, bueno, entonces! ¡Bueno, bueno! ¡Ey! 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 ¡Felicidades!